Ahí están las quesadillas, oigan, vean nada más, las tortillas son recién hechecitas, hechas al momento y al instante, vean, justo ahí las están haciendo, agarran la masa, y obviamente hay que hacer con la mano porque son quesadillas garnachas callejeras, oigan, así es, y vean aquí las están volteando, ahí las quesadillas pueden ser de queso, de chicharrón prensado, de lo que más les guste, aquí los consiente nuestra amiga Frida, que la verdad, siempre que venimos nos atiende de súper hiper mega lujo, chequen, este va a ser de flor de calabaza, ahí está, a la parte le ponen bien mucha, o sea, le ponen requete harto, ahí está, le ponen ahí su mantequita para que agarre sabor, y su salesonga para que agarre todavía más saborcito, ahí va la micha, y nada más esperar a que se haga, oigan, la verdad que aquí uno ve cómo te hacen todo desde cero, desde la tortilla, este, la flor de calabaza lo traen del día, el chicharróncito prensado que está súper rico, que es un guisado 100% casero, el champiñón es natural, vean, es el chicharróncito prensado, que es el que les digo, ese es para mí, eh, yo pedí una quesadilla de chicharrón prensado, porque la verdad, este de mis favoritos, trae un toque picoso, con queso, obviamente, porque si no le dices, con queso te lo dan sin queso, así que, hay que pedirla con queso, ahí está, y vean, ya quedó mi quesadilla lista, para comerse, le dije que me era, ahí está, ahí va una, desde mi papá, ahí está la mía, y yo le dije que me la pusiera, pero en michas, para poder agarrarla y comerla a gusto, oigan, porque está demasiado grande, hay veces que la gente lo pide para compartir, eh, o hay veces que piden una y otra, y otra de tan rico que está, viene el quesongo, oigan, es una cosa, pero maravillosa, la verdad, ahí va para el platito, ahora y nada más de verlo, oigan, ya se me está haciendo, pero agua a la boca, vean eso, híjole, no, 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 la pura chulada con estas garnachas, aquí, obviamente, en la Ciudad de México, eh, en un puesto callejero, aquí, justamente, afuera del Mercado San Cipriano, pueden encontrar, en el meritito centro de la Ciudad de México, cheque nada más, eh, híjole, no, acá me van a ayudar, vean, no, crean que los dos son míos, se les estoy ayudando, jajajaja, ahí está, y vean qué chulada, ahora sí tocó comer algo delicioso, aquí desde el mercado, le digo que por acá, para que se vea mejor la lucecita, y ahora sí, vamos a entrar, ahí vean el chicharroncito, el color, el colorcito, el queso, que es queso Oaxaca, vean, híjole, no, 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 no sé cómo explicarles el sabor, la verdad es algo increíble, hasta, híjole, mi paladar siente un sabor nuevo de tan sabroso que está, eh, eh, toda la comida y las garnachas de la Ciudad de México no van a poder encontrar en ninguna parte más que aquí, la verdad, eh, ahora sí, con permiso.